Hola familia Balbo, estamos en Amsterdam Ya estamos hablando en inglés porque bueno, tú sabes, ya estamos en la parte nórdica Ya estamos un poco más para arriba, ahora hay que practicar el inglés Son las 11 de la noche, volamos con la aerolínea EasyJet Que por cierto fue un poco incómoda, fue bastante más incómoda que rellenar Que también es una aerolínea low cost Los pasajes nos costaron 97 euros los dos Haz la maleta de mano Vamos a buscar la manera de irnos hacia nuestro hospedaje Que está a las afueras de Amsterdam Porque obviamente en el centro es muchísimo más caro el hospedaje También vamos a buscar que comer porque nos estamos muriendo de hambre Ojalá que todo se haga rápido para que comamos Ya encontramos nuestro tren, vamos en vía a la estación central de Amsterdam Y de ahí agarramos otro tren que nos lleva hacia la zona donde nosotros nos vamos a quedar Que se llama Sandam Entramos en este tren y parece que llegamos a, no sé, a otro mundo En una nave espacial Está demasiado moderno y huele como nuevo Les cuento que fue un poco desesperante porque cuando llegamos El Google Maps no estaba muy entendible y se sentía, no entendíamos muy bien Qué era lo que, o sea, porque el tren o el metro decía que se llamaba Sprinter Entonces no entendíamos muy bien por qué se llamaba Sprinter Y nos desesperamos un poco, entré en pánico Pero logramos hablar con alguien Le machocamos el inglés, lo entendimos, lo logramos Nos dieron información, nos imprimieron nuestro, como un itinerario De lo que teníamos que hacer para llegar a nuestro hotel Y todo bien, nos vendieron los tickets Y listo, nos costaron desde acá, desde el aeropuerto Con la parada en la estación central Y luego hasta nuestro hotel 12 euros con 60 central Los dos Se logro, se logro, se logro Llegamos, llegamos al hotel Son las 11 y media de la noche Lo logramos, estamos emocionos orgullosos Ya hicimos el check-in Y todo hablando en inglés, oye Nos tocó la habitación, llamada de emergencia Nos vemos ¡Ah! Oh sí, lo que necesitábamos demasiado ¡Oh sí! ¿Quién esta mansión? ¡Oh sí! Yo solo pedí un hotel No, un palacio ¡Ah, Dios mío, fin! Dios mío, llegamos, gracias a Dios ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Cómo es amor, de pasarte! Te atrastaste Room tour Necesito una hamburguesa Ok, hola Aquí está el baño Dividida la habitación por el baño Necesitamos comida porque No logramos comer, no logramos conseguir nada Y ahorita, en el lugar en donde estamos Que se ve que es bastante Como, o sea, de antemano les digo Un espectáculo, o sea No nos pudimos haber quedado en una zona más espectacularmente bella No estamos en el centro Pero es lo más bello que existe O sea, es lo más hermoso Es un poco alejado Y sentimos que por eso todo está cerrado Muchachos de la recepción Nos recomendó que podamos utilizar Uber Eats Como para pedir comida y que nos las traigan Entonces, creo que eso es lo que vamos a hacer Fue imposible conseguir algo abierto Así que vamos a resolver con La máquina que tenemos aquí En el pasillo del hotel Mira, ese es el waffle que te di Y el lorito es picante, eh Chili pepper Ahora sí, oficialmente ¡Oh my God! ¡Qué hermoso! ¡Wow! No puedo creer que nos estamos quedando En este pelito tan hermoso ¡Qué bello! ¡Uy! ¿Quién prendió el aire acondicionado? Le damos el frío De nuevo De nuevo el frío Estamos en un pelito que se llama Sandam Queda a 15 minutos en tren Desde Amsterdam Y es súper precioso Eso que está al frente es un hotel Bueno, en realidad todo es hotel Porque lo azulito también es hotel A 8 minutos A 8 minutos en tren de Amsterdam Este es nuestro hotel Se llama Easy Hotel Y está frente al otro hotel Como bien emblemático de aquí de Sandam Que se llama Intel Hotels Y lo cool es que O sea, fue la mejor opción que conseguimos La opción es económica Y en este lugar tan precioso La estación está más atrás Pero está súper súper cerca Lo que vamos a hacer Es buscar la manera de comer Porque tenemos ya como 15 horas sin comer Y en este lugar tan precioso Nuestra primera operada en Amsterdam, después de haber comido, comimos Subway por cierto, y no lo grabamos porque estábamos tan muertos de hambre, que fue como... ¿Y dormidas también? Sí, estamos un poco dormidos, estamos ya, batería baja, pero ahorita yo le dije a Luis, aunque nosotros... ¡Mira los tulipanes! ¡Oh my God! ¡Hay tulipanes! ¡Qué hermosos! Aunque nosotros no tomamos café normalmente, creo que ya entiendo, ahora lo necesitamos. Estamos en un lugar en Amsterdam, bien icónico, como a todas las que hemos intentado ir. ¿Dónde estén? ¡Ay amor! Estamos caminando por donde no es. Es la zona donde están los molinos de viento. ¡Ay, está hermosa! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Qué bellísima! Me la voy a poner aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Se llama Sanding Hansenchans. ¡Ja, ja, ja! Sanding Hansenchans. No sé cómo se llama, pero ustedes lo leen ahí. Se pronuncia Sansenchans. Sanding Hansenchans. Bueno, y ahí es donde se encuentran los molinos de viento como bien típicos de aquí de Amsterdam. Pero bueno, ya vamos a conocerlos y les cuento cómo nos va. Ya estamos entrando al pueblo. Este es el primer molino que vemos. ¡Está precioso! ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué? Que todo es verde. ¡Ja, ja, ja! Tengo demasiada fijación por ese color. Igual que en Sandam, donde nos estamos quedando, también la gran mayoría es verde. Huele fuerte, fuerte, fuerte a... ¡Chocolate! ¡Chocolate! Creo que aquí hay una fábrica de chocolate. Y bueno, además aquí una de las cosas cool es venir a probar los chocolates. Entonces ahora vamos a cruzar este puentecito de aquí para llegar a lo que serían los otros molinos y la parte donde se prueba el queso y el chocolate. Puedes estar comiendo los semáforos para cruzar la calle, haciéndote el vivo porque aquí el problema no son los carros. Aquí el problema son que los ciclistas andan volando y eso sí es verdad que hay que tenerle cuidado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Está muy bonito! Y está lleno de turistas, obvio. Me volvieron los suecos aquí. Me quiero tomar fotos con todos los suecos. Me da risa porque nosotros le decimos a la señora del tren, para la atención al cliente, le decimos... Señora, queremos ir a... A... Son, son, son. Yo le dije, yo le dije a... Son, son, son. Y ella... La señora sí ve. The Mills. The Mills, y yo sí. Sí. The Mills. No había entendido. Y ella... The Mills. Y yo... Ah, sí, sí, sí. The Mills. A los molinos. Ah, esto es lo que ella decía. Mullins. Windmills. Windmills. Claro, 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 claro. Sí. Justamente por acá, señora. Gracias. Sí nos entendimos. Sí, ya estamos aquí. ¡Wow! Está demasiado cuchy. No sé si tú no son buenos lentes porque... Estos lentes que tengo puestos son de un dólar. Y... La verdad es que se ve todo oscuro, entonces al final no sirven sino para la foto. ¡Wow! Qué fino. Esto está demasiado cuchy. Quiero un chocolático caliente porque tengo mucho frío. Huele mucho, mucho, mucho chocolate. Ay, quiero un chocolate. Ya, ya vamos a comprar uno. Vamos a comprar uno. Qué casas tan lindas. Quisiera vivir en una casa de estas. Sí, también. Pero aquí vivirá gente. O sea, se ve que es bastante turístico, pero puede que viva gente ahí porque dice silencio, por favor. Sí, sí. Mira, me dice silencio. Capaz es como, ¿sabes? Respeta. Estamos en mi casa. Estás en mi casa. Estás paseando por mi casa y andas con un ruido. No. Hay gente que no respeta y hablan muy duro. Sí, ¿qué se creen? Venezolano. Funada. Funada o Puerta. Puerta quejándote de venezolana. No, amigos. Yo los amo con toda mi vida. Nos amo con toda mi vida. Pero me he dado cuenta que no somos solo los escandalosos. En realidad, de todas las nacionalidades, hay escandalosos. Y que no somos los únicos. Yo pensaba que nosotros éramos los bochincheros. Pero no. No somos los únicos. Estamos entrando en un molino. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué hay por ahí? Hay comida, sí. Galletas, galletas, galletas. Uf, qué rico se ve. Mira esto, amor. Es Peculas Pop. Huele muy rico. Compramos nuestro helado de chocolate, por favor. Aquí es como para hacerlo uno mismo. Dice, do it yourself. Lo vamos a preparar nosotros, aunque no era lo que queríamos. Pero vivamos la experiencia. Dice aquí, small. Start. Take one cup. Follow the steps. Ajá. Small. One spoon. ¿Así? Ajá. One spoon de sugar. Ok. Ya ya. Me quiero poner un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ajá. Next step. Water. One cup. For small. Empty cups. Mix well. 60 segundos. 21. 22. Go to the counter for hot and cold milk. Aquí tenemos nuestro chocolatito y nuestras primeras waffles. En Holanda. Bueno. Países bajos. No sé cómo probarlo con este. Me voy a ensuciar. Mmm. Está rico. Prúbalo. Está bien bueno. Está buena. Pensaste que estaría más crujiente. Yo también. El chocolate caliente con leche y nata más las galletas nos costaron 7,90 euros. Por un momento pensé que era de verdad, ¿viste? Bienvenidos a Henry Willing Cheese. Tienen el mejor queso Gouda bebé desde 1974. Yo quiero una ovejita. Yo quiero una. Tienes aquí crema. Yo quiero una ovejita, amor. Mira, dice que cuesta 10. Estamos ahora en una quesera. Inawara. Esto está lleno lleno de gente. Eso lo vamos a averiguar. Epa. Epa. Estoy viendo muestras. Estoy viendo muestras gratis. Sí. Alguien tenía ahí palillos con muestras. Consigue un pedazo, amor. El pozo está por allá y yo también conseguí uno. ¿Qué? Tremendo pedazo conseguiste. Está buenísimo este. Es de pimienta. Sí, está muy bueno. Mmm. Qué buen queso. Está buenísimo. Quiero más. Amor, es una muestra. Aunque por aquí también están andando. Me voy a probar otro, pero que son muchos tipos. Sí, son demasiados tipos. Guardan los quesos por 3 o 4 semanas para un queso joven. De 3 a 6 meses para un queso de edad media. Y de 8 a 1 año para un queso viejo, añejo. El queso está increíblemente bueno. Ha sido el mejor queso que he comido en mi vida. He probado todo ya. Están demasiado buenos. De verdad, están demasiado buenos. Alguien me siente un quesito amarillo así con un pancito en la... Lástima que no tengo espacio para llamarlo. Amor, tienes que probar todo. Están demasiado buenos. No sé qué es este, pero me tiré una salsita. Es mustaza dulce. Luis, puedes dejar de agarrar muestran, por favor. ¿Por qué? Buenísimos los quesos. No, demasiado. Mil de 10. O sea, están demasiado buenos todos. Probamos todos y están increíblemente buenos. Hay uno hasta de ajo. No, hay uno de coco. De coco, ¿verdad? El de ajo, buenísimo. El de trufas, buenísimo. El gouda, buenísimo. El que sabe a salchicha, el ahumado. No, pero es que eso era jamón. No, era queso con sabor ahumado. No, mami, era jamón. Era como un jamón ahumado. No, era queso. Ah, bueno. Mi favorito, extrañamente, fue el de cabra. Entre todos los que probamos, probé otro. Y yo, Luis, este está demasiado bueno. Era también de cabra. Ahora, yo le digo, amor, prueba esto. Que es un queso de cabra, buenísimo. ¿Qué? Cabra, no. Ya es así. Conseguimos el museo de los zapaticos de madera. Y bueno, tiene entrada gratis. Médate cuánto debes pesar de esas botas. Qué lindo, eso está muy bonito. Parecen zapatos de Mickey. El zapato de madera más fancy que sí, que puede existir. De Diamond Club. Qué loco de llevarse unos zapatos de esos. Me voy a probar uno, ya. No. 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 relajaditos cargando sus carros eléctricos super cool lo deseo que fino en cuanto tiempo se cargarán en ese carro si ese está demasiado bien es demasiado futurista en cuanto tiempo se cargarán unas 6 horas que no unas 3 horas caramba no sé unas 3 horas completo completo que tal te pareció el pueblo amor ay me encantó está demasiado lindo ya amor aquí está el bebedero voy a tomar agua yo le dije amor tráete el termo que vamos a tomar agua por allá no que eso pesa mucho que tal ahora vea cómo le tocó le tocó manita para que te tengo llegamos oficialmente estamos en amsterdam